¿Qué es la confusión de roles? Que corresponde a la obligación de la voluntad ciudadana. Uno representa a la ciudadanía, no puede confundirla con los sentimientos personales, claramente. Mucho menos si habla por un sector político o por un partido político. El senador Macaya hizo lo que tenía que hacer. Y espero que en su rol de senador a futuro tampoco siga confundiendo con su rol de hijo, por mucho cariño que le tenga al papá. El delincuente es el delincuente y tiene que pagar. En Chile deberíamos ya ir terminando la justicia para unos y la justicia para otros. O el régimen cancelario para uno y otro régimen cancelario. Esto que está apareciendo hoy día, junto con otros casos de corrupción al interior de la gendarmería, lo tratamos en la Comisión de Seguridad. No puede haber un trato diferenciado ni de la justicia ni del sistema carcelario. Este trato preferente no puede seguir concurriendo. Yo espero que el sumario al interior de la gendarmería sea muy tuyo. ¿Qué le parece? Bueno, yo en primer lugar manifesté una sugerencia. Y en estos momentos felicito la decisión que tomó el senador Macaya. Lamentablemente cometió un error con sus palabras. Y entiendo también la postura que ha tomado él en lo personal. Pero también se debe entender de que además de tener un rol político activo como parlamentario, él preside uno de los partidos más grandes del conglomerado que representan al sector. Y por ende considero que está bien dar un paso al lado en una situación que es tan compleja como esta le hace bien al sector. Da un gesto de humildad en realidad, de empatía hacia aquellos pequeños que han sido vulnerados. Y que lamentablemente como sociedad no hemos logrado hacer la pega de manera correcta para poder salvaguardarlos a ellos. Su colega Macaya como presidente de la UDI después de varias entrevistas que fueron catalogadas por él mismo como un error en sus afirmaciones. ¿A usted qué le parece? Mira, yo soy autor del proyecto de ley, la ley ya hace rato, de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Y si hay algo que he aprendido de ese estudio es que en este tipo de delitos, particularmente lo más relevante es la protección de las víctimas. Y eso probablemente en el último tiempo no ocurrió con la sobreexposición del caso. Y naturalmente la decisión que ha tomado el senador Macaya de renunciar a la conducción de su partido, nos parece que es una decisión que contribuye a bajar ese clima y esa percepción que se instaló en la opinión pública de que aquí puede haber justicia de primera y justicia de segunda. Creo que nadie está por sobre la ley y eso debe ser lo central. Y por supuesto también la judicatura debería tomar carta en el asunto porque es muy preocupante que se instalen este tipo de percepciones en la opinión pública. Me estaba preguntando por la renuncia del senador Macaya a la presidencia de la UDI. ¿Qué viene ahora? ¿Qué le parece esa renuncia y qué viene ahora para la UDI? A ver, agradecer profundamente el gesto de Javier Macaya, quien ha sido un servidor público por muchos años, quien ha dejado una huella muy importante en todos quienes hemos trabajado con él y que en momentos difíciles decide anteponer el bien del país, del partido, por sobre sus temas personales. Nos parece que es algo especialmente relevante y no queda más palabras sino que de agradecimiento a Javier Macaya por todos estos años de servicio público y también por haber hoy día dado este paso al costado en una carta además que uno comparte íntegramente el contenido ahora mismo. ¿Cómo se enteraron de la renuncia? ¿Fue a través de la segunda o les avisó antes? A ver, los procesos de renuncia son siempre personales. Aquí Javier tomó una decisión que nosotros valoramos profundamente. Le queremos, no quedas más, sino palabras de agradecimiento para la labor de Javier, no solamente como presidente de la UDI sino que como senador, como parlamentario durante todos los años que ha venido trabajando. La renuncia del senador Macaya como tibonel de la UDI es lo mínimo que se podía esperar. Hoy día en la mañana he hecho en la Cámara una solicitud para enviar una nota de repudio al Senado porque lo del senador Macaya en defensa de un abusador de menores, aunque sea un familiar directo de él, me parece impresentable. Es la gente que no queremos en la política, no lo queremos en el Congreso y revictimiza además una y otra vez a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en nuestro país. Así que con fuerza y energía decimos Macaya, no más. Se reconoce un error que es cierto, pero creo que también queda en evidencia que no se reconoce el problema fundamental y es que una autoridad política, una autoridad pública, un senador de la República, cuestione a víctimas de abuso sexual cuando existe una condena. Y que más allá de la relación familiar, que acá todas y todos podemos entender que efectivamente hay un conflicto a raíz de una relación familiar, lo que hizo el senador Macaya no corresponde a una figura política y a una figura pública.